Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte Josefa Espejo Sánchez, conocida como la Generala, es la segunda esposa legítima del general Emiliano Zapata Salazar. Reconocida de manera oficial el 1 de diciembre de 1934 por el general Lázaro Cárdenas del Río en su protesta como presidente de la República. Josefa, quien pertenecía a una familia de hacendados porfiristas con dinero y poder político, nació en San Miguel de Anenecuilco el 19 de marzo de 1879, hija de Fidencio Espejo Abelar y Guadalupe Sánchez Merino. Josefa tuvo una infancia feliz y llena de satisfacciones, con una preparación religiosa muy rigurosa como era costumbre dentro de las familias acomodadas de aquella época. Llevaba una vida tranquila y en paz en su hogar, hasta que conoció y se enamoró de Emiliano. Su padre no concebía este romance debido a que el caudillo era gente contraria a Porfirio Díaz. Sin embargo, la pareja a escondidas sostenía comunicación a través de cartas con la complicidad de un amigo del caudillo. Su relación mejoró cuando la familia se mudó a Villa de Ayala en el año de 1909. En aquel tiempo, Zapata llegó al atrevimiento de llevarle serenata a Josefa. Los novios clandestinos se casaron en el mes de agosto de 1911 en la parroquia de San José de la Villa de Ayala. La boda resultó ser una fiesta importante para el pueblo debido a que los padrinos Francisco y Madero y su esposa Sara Pérez de Madero fueron de gran importancia para la época revolucionaria. Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte.